Hola chicos, antes de comenzar el video me gustaría recordarles que estoy sorteando una skin de 800 pavos en la tienda Para más información puedes dirigirte a mi Instagram donde tienes todo detallado en las historias destacadas También recuerda que puedes usar mi código de creador en la tienda de Fortnite para apoyarme Muchas gracias, espero disfruten el video No tengo arma Esos que están aquí abajo también, no están tocadísimas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señala, señala que tengo el high Hay gente acá, en un escopeta Muerto uno, muerto uno, muerto uno Vale, tienes otro ahí abajo, lo tienes por aquí ¿Es una banana? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Te lo juro, lo reventé de una forma que ese tipo Triste para su casa ¿El Minecraft? ¿El Minecraft mola o qué? Natalia, ¿juegas al Minecraft? Ah no, que no puedes A mí no me gusta Tío, a mí es que no me llama nada la atención el juego Descárgatelo A mí tampoco, parece basura Minecraft, basura Dile, 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 dile que es juego para gente que no sabe jugar al Fortnite Dice el Apolo que el Minecraft es juego para gente que no sabe jugar al Fortnite Te dice que el Apolo que el Minecraft es para gente que no sabe jugar al Fortnite Mani, si me estás escuchando, yo no he dicho nada de esto Elico, el puta, este es un mentiroso Oh fuck, algo malo Te estás escuchando Tío, a la PAM, yo no sé, yo tengo una relación amoroso, digo, con esa escopeta Che, a veces fue muy buena pero a veces también O sea, por ejemplo, hace dos partidas Vaya impulso, me das, cabrón Increíble Vale, no disparan, no disparan, no disparan De la isla, de la isla Vuelta, 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 tío Coño, tío, pero deja de darme vueltas alrededor No, déjalo, déjalo, déjalo Vete a la playa y me voy yo, vete a la playa y me voy yo Ay, me dejé el puta, el niple, se va a instrarle a esto Son malísimos, tío, no me dieron ni una pala Por no invitarme, puto yondadero, envidioso Bah, si son malos No sé, los buscamos, yo paso de ellos, la verdad, qué pereza Uff, no me deja pereza Si voy a sellar, me lo farmeo yo solo ¿Quieren ver cómo me lo hago? Mira, voy para allá Vale Vale Le saqué 44 que está ahí Tío, qué malo, estoy ahí quieto y no me violen ni paso Uy, Apolo, voy contigo, voy contigo, voy contigo Me quedo atrás Mira, hay uno ahí, hay uno yéndote, hay uno yéndote Tío, pero qué mierda que no puedo construir aquí, la verdad Ya, Apolo, no mezcla Apolo con dos Le saqué 14 Maté uno, maté uno A cuántos metros está este? Mira Le lanzó granada, le lanzó granada Si le saqué 100, le saqué 100 24 Está dos tiros, está dos tiros Vaya boca que le hemos hecho a este, ¿no? Bueno, ya los dejo ahí con ese ¿Quién lo mató a la Apolo? Puta Apolo Me hizo venir hasta acá para nada Yo lo dije a ese palmeo yo solo, tío Te lo juro Eran bastante malos los hijos de puta para ser honestos Ya, por eso, eran malísimos Por eso es que me les fui, si no, vamos O sea, yo solo en la playa A ti sí te sacaron un poco de vida Pero es que a mí no me sacaron nada A mí no me dejaban construir A mí no me dejaban construir Sí, sí, a mí tampoco Por eso me han sacado vida, honestamente Vale, tienen uno para atrás, tienen uno para atrás Que está nada de vida, está nada de vida Mate uno, mate uno No tengo, no tengo, bro, lo lamento Mira, tienes uno por ahí, por ese lado Estoy con la Demi, estoy con la Demi Muerta Ya Vale, eso es lo que haga esa Ah, mira, estarán ahí Yo me salí, sí, para jugarlo Voy a reventarlo, bro Estoy un poco lejos yo, la verdad Están aquí Espérame, espérame, Didio, para que juguemos juntos He quitado 100 a 1 No me dio la escopeta, tío Espérame, 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 tío El coño va solo contra ellos Son todos y no estoy mal Oh, bro Son try, son tryhard, son tryhard Mira, te están derribando, te están derribando Uff Mentira Qué asco, tío, tirazo Ah, que ya sois cuatro Me había dicho Dylon Crys dos contra Squared Uff, vaya, snipe paso ¿Qué snipe paso? Me ayuda Mira, mira Mira, mira Derido uno, derido uno, derido uno Gracias.